Música Mira, yo creo que no hay mejor evento para inaugurar algo tan nuestro como son ya las fiestas de noviembre de Puerto Escondido con música de la región, música y sobre todo niños y jóvenes que van a estar esta noche deleitándonos con 10 melodías yo creo que es un marco ideal, están representantes también del comité de eventos turísticos, representantes del municipio de Colotepec vamos a contar también con la presencia de los presidentes electos tanto de Santa María como de San Pedro Mixtepec yo creo que es una buena señal hacia Puerto Escondido porque entender que Puerto Escondido es mitad Colotepec, mitad San Pedro Mixtepec entonces es una buena señal que nos pongamos a trabajar tanto las autoridades que estamos vigentes como las entrantes para el bien de Puerto Escondido INA está confirmado para las fiestas de noviembre entonces hay hoteles incluso en la zona de Cicatela que ya están al 80, 90% de reservaciones yo creo que va a ser el fin de semana más saturado que vamos a tener pero también recordar que tenemos otro evento muy grande que es el torneo Pez Vela entonces yo creo que esos dos fines de semana, el 19 y el 20, sin duda incrementarán la ocupación hotelera y estaremos hablando alrededor, terminando el mes de noviembre entre un 55 a 65% de ocupación de la Universidad Tierra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!